Hola, hola mi gente hermosa, aquí estamos una vez más y esta vez vinimos donde una persona muy especial donde mi amiga, que ella nos va a estar enseñando cómo hacer una trenza pues les cuento que hace una semana vine a pintarme el pelo con ella porque ella es la persona que me pinta el pelo, ya tengo muchísimos años de conocerla y la semana pasada que me hice el pelo, ella no está secando el pelo por lo del virus entonces me dijo te hago una trenza y yo le dije sí pues me hice una trenza y el siguiente día, ¿qué creen? el pelo lo tenía hermosísimo, muy bonito, como a mí me gusta el pelo como quebradito que en otros videos yo lo han dado así bueno pues exactamente así me quedó el pelo entonces me gustó porque no necesité ninguna plancha ni nada sino que fue algo natural de una trenza y así me quedó el pelo hermoso entonces le dije tú tienes que enseñarme cómo se hace esa trenza para poderle enseñar a mi gente hermosa ahí para que ustedes se puedan hacer algo diferente nosotros las mujeres a veces nos cansamos de andar el pelo liso entonces aquí te voy a enseñar cómo vamos a hacer esa trenza para que también tú la puedas hacer y así puedes tú andar el pelo así como colochito, risito bueno por eso ando aquí como un moño nomás porque ella nos va a lavar el pelo y nos va a estar haciendo la trenza le digo nos va porque aquí está mi hija también que anda conmigo y lo va a hacer a las dos entonces por eso y también ando, miren ando la camisa que compré en el video pasado bueno esta camisa es como para hacer ejercicio pero no voy a ir a hacer ejercicio pues les cuento que voy a ir a trabajar después de aquí voy a ir a trabajar un rato con mi esposo que estamos remodelando una casa para venderla así que vamos a ir para allá a ayudarle un ratito y a las dos de la tarde tengo la cita para hacerme mis uñitas miren como las ando ya, ya necesita como el retoque otra vez entonces tengo la cita a las dos así que tengo un día muy ocupado y luego de salir de las uñas también tengo que regresar otra vez al trabajo para ayudarle otro ratito a mi esposo ahí y así es mi día ahora así que vamos a empezar así que vamos a ir para adentro para que ella empiece ya a hacernos la trenza y ustedes puedan ver cómo se hace y puedan hacerse las sus hijas también y el siguiente día ese pelo va a estar hermoso va a estar un colochito, un quebradito en el pelo muy bonito así que vámonos mi gente hermosa vámonos a aprender y aquí estamos ya y como verán aquí está mi hija ya que le van a lavar su cabello para poder hacer la trenza ¿qué tiene Lili? ¿queda mejor la trenza cuando está el pelo mojado o se puede hacer con el pelo seco? se puede hacer de las dos formas de pelo seco y pelo mojado a mí se me hace que es más fácil en pelo seco pero igual prefiero yo empezar con pelo limpio ajá ok, así que las dos nos vinimos ahí con el pelo para que nos laven y ahorita vamos a ver cómo va a quedar esta trenza bueno y por aquí ya tiene peinado su pelo Michelle ahora ya van a empezar a hacer lo que es la trenza así que vamos a aprender cómo hacer esta trenza porque de verdad que a mí me gustó mucho cómo queda el pelo después del siguiente día después les vamos a hacer el video también de mañana cuando nos quitemos la trenza cómo se ve así que ahí vamos a empezar y cuéntame Lili ¿cómo tú aprendiste a hacer esa trenza? pues desde que estaba muy chiquita me gustaba jugar con el pelo y yo jugaba con mis muñecas a mis muñecas a mis barbies les hacía trenzas así fue que aprendí solita sola porque no había YouTube no había videos ahora sí ya de muchas formas puede aprender una pero siempre me ha gustado oh mira yo puedo pero hacerlo como ya de la de la de aquí ajá de ahí para abajo como desde arriba no sí se agarra en tres partes como les enseñé están tres partes y luego se va agarrando de cada lado se va turneando ah ok y ahí la agarré del lado izquierdo ahora lo voy a agarrar del lado derecho y traerlo de abajo hacia arriba entonces siempre va como con tres sí siempre se procura tener tres estos tres y este pedazo que vas a integrar aquí con lo del que trajiste de abajo ajá mira ahí y se va peinando ajá y se va peinando así con los dedos ajá así que ni peine necesitas tú ahí lo vas haciendo ya con la mano sí nomás que esté bien cepillado para empezar que no tenga nudos el pelo y a las cuantas veces que tú practicaste te salió la trenza o a la primera vez te salió pues ni ni me acuerdo ya hace mucho ya hace como unos 30 años 30 años oh my god estaba como en primaria estaba como tendría unos 7 8 años oh my god por eso es que ahora ya eres experta haciendo la trenza ya y esta es una de las más sencillitas aparte de la que dices tú que sabes hacer sí esta es una ¿sabes que he visto también Lili una que hacen como tipo diadema que la hacen como así es igual el mismo concepto nomás que agarras el pedazo de aquí de enfrente y lo demás lo agarras acá atrás para que no interfiere en el peinato y mira que bonita se va viendo bien como bien socadita la trenza que bueno si a mi me gustó mucho cuando me la hiciste estos días porque el siguiente día no tuve que pasarme nada en el pelo sino que quedó bien bonito como rizadito rizadito bien bonito algo natural que no tienes que usar nada de de la plancha ni nada de eso sino que ni pinza ni producto no este y hay otra trenza que es idéntica a esta nomás que es al revés por lo que está aquí adentro los este está por afuera entonces es otra forma también hay muchas formas de hacer trenza yo he visto a muchos niños que niñas pues que andan con sus trenzas y muy bonitos diseños les hacen sus mamás que como aprendieron hacer eso por youtube mirar a otra gente y hay una que se llama la cascada también un waterfall braid se llama la cascada y esta se va dejando un pedacito por fuera y en veces lo revisan es que hay tantas maneras de hacer diseños con el pelo así que aquí pueden ir ya aprendiendo para que le puedan hacer sus trenzas a sus hijas y así no se mira bonita la trenza las niñas se miran bien bien peinaditas bien arregladitas lily tú que trabajas en la escuela aquí será que aquí si se junta piojos así o no cuando sabes que si traen trenza es mejor para porque luego pues cuando traen el pelo suelto o que comparten cosas que comparten sus cepillos sus peines sus ropa en veces o chamarra mochila que se yo yo me acuerdo allá en Honduras que lo mandaban a uno así con trenzas el pelo bien recogidito por eso para que nos vayan a agarrar o en colitas sí ajá sí yo tendré que ponerme a practicar esa trenza porque de verdad le va quedando bien bonita o que tu niña se haga trenzas para que no vaya con el pelo suelto yo también pues sí con mis hijas que siempre las mandaba bien peinaditas porque sí tenían miedo de que fueran a llegar con piojos y luego con su pelo bien largo es mucho trabajo sacar y entre más limpio el cabello que tengan más se atraen los piojos no es por la suciedad no es no es por lo sucio no es más a los piojos no les gusta lo sucio prefieren limpio mira y yo pensaba que no fíjate yo pensaba que era al revés y cuánto tiempo más o menos lleva hacer una trenza de esas depende si es hace 5 minutos pero si quiero muy con mucho detalle o sea más limpiadito todo entonces 15 de 5 a 15 minutos así que se tienen que levantar 15 minutos antes para poder hacer la trenza su hija para que vaya bien peinante la escuela pues yo sí voy a intentar hacer esa trenza desde arriba porque yo no nunca me he puesto la verdad hacerla intentar hacerla desde arriba así pero se ve bien fácil sí nomás es que le tienes que seguir la práctica es la que te va a dar la confianza de poderla terminar hasta abajo empezarla porque yo a veces que estoy empezando a aprender algo nuevo de un peinado una trenza entonces no me sale y la tengo que lo bajo todo lo quito lo vuelvo a peinar y otra vez vuelvo a intentarlo y así le hago hasta que ya ya lo pude entender y ya lo puedo hacer pero sí la práctica es lo que te va a ayudar mucho sí no desesperarse ¿verdad? no desesperarse y así en las noches a mí me gusta mucho hacerla en las noches a mis hijas o a mí misma y en la mañana ya amanece uno con el pelo quebradito o sea es algo rápido se lo puedes hacer en la noche a tu hija y mañana si quieres que use el pelo suelto chino como para sus fotos o algo ya ya tiene su peinado así que mire ya no hay pretexto aquí puede aprender a hacer esta trenza para poder hacerle sus trenzas a sus hijas para las fotos en las escuelas para algo diferente es que a veces se aburre uno de una cola entonces la trenza se mira muy bonita yo miro varias niñas ahí en la escuela de Michelle que van con trenzas varias niñas americanas que les hacen la trencita ahí le queda bien bonita y hasta una trenza así que que le agarres un pedazo aquí y uno aquí y se los agarras aquí atrás y ya con eso se ve bien bonito también y es la tren esa sí es trenza sencilla y en vez de ir al último le tienes que dar o a la mitad si tiene mucho pelo aquí más o menos les puedes empezar a peinar aquí abajo para que se salgan porque luego sí se vuelve a hacer nudos sale más al final listito al final pues en el gallo ya cantando ya afuera no son mis gallos eh bueno ya parece que si fuera mi yo creo que a ti ya ni te estorba la uña dejo gallo ya no ya te acostumbraste ya y hay otra también que que te pones y se así por decir las sueltas la puedes soltar ya al último este ya cuando ya tenga la liga y hacerla separarla así ah ¿por qué la separa? pues para que se vea más más gruesa en vez de delgadita se hace ver más gruesa ah la trenza y otra forma también y también les puedes poner ya florecitas o brochecitos así en medio ajá ajá así le jalas así la sueltas un poquito para que también no le no le estorbe ajá no le apriete mucho sí ah miren qué bonito quedó ¿te gusta mami? quedó bien bonita pero sí duele ¿verdad? un poquito ¿no? ah ok y hasta más cuando está seca pues se puede ser más gruesa la trenza entonces entonces con el pelo seco también se puede hacer ajá ok sí también ¿y queda lo mismo o queda más? yo pienso que queda como más esponjadita pero puedes usar producto para que te la deje los pelos lambiditos aquí o hairspray al último si está el pelo seco pones hairspray y lo lees una final pues mi gente les cuento que ya salimos de hacernos la trenza y por ahí está Michelle miren la trenza que me hice yo voy a acercar un poquito acá miren qué bonita porque ahí está como me hizo como dos trencitas aquí en los dos lados quedó bien bonito me gustó me gustó me gustó a los dos lados me hizo así como las dos trencitas a mí y a mi hija le hizo una sola que fue la que grabé bueno pues les cuento que no quise grabar la mía porque no quiero que el video sea muy largo pero después le podemos grabar como hacer también estas dos trenzas que quedaron muy bonitas yo nunca me las había hecho les cuento pero de verdad me gustó mucho como se ven me gustó que se ven bien bien bonito bien arregladito así que mañana les vamos a estar enseñando cuando ya nos soltemos el pelo como nos queda que eso también me gusta mucho como se ve ya el siguiente día así que nos miramos mañana hola mis amores pues aquí estoy ya un día después de lo que me hicieron la trenza y miren esto que bonito miren me quedó el pelo así como yo me lo hago con la máquina así exactamente me queda el pelo y no tengo que estar me lo quemando ni nada sino que con la pura trenza me queda así así que tenemos que aprender a hacer esta trenza pues les digo que tenemos porque yo también tengo que aprender a hacerla porque yo tampoco no puedo pero voy a intentarlo así que vamos a intentarlo juntos y déjame decirte que si te gusta este labial que ando pues lo ando estrenando diríamos por ahí bueno me lo puso por primera vez y es este que está aquí se los quiero mostrar porque ustedes saben que a mí me gusta enseñarles todo lo que a mí me gusta que es de Kylie creo que así se pronuncia entonces este está pero súper súper bueno no sé si podrá ver por ahí pero de verdad que está bien bueno y creo que se llama Jordi Velvet algo así dice ahí está muy pero muy bueno este este listir de verdad que sí me gustó mucho así que te lo recomiendo si te gustan los colores fuertes pues como a mí a mí la verdad me gustan los colores fuertes pero bueno cada quien tiene verdad su preferencia pero sí quería enseñarles cómo me había quedado el pelo de verdad que me gustó mucho porque no necesito la máquina ni calentarlo ni nada sino que queda bien bonito así que mi gente hermosa aprender a hacer esta trenza y aquí les voy a enseñar a mi hija cómo le quedó hola mami hi date vuelta para que te vean cómo queda tu pelo miren el pelo de ella que ese fue el que grabé cuando le hicieron la trenza a ella cuando me la hicieron a mí no la grabé pero miren qué bonito le quedó bien quebradito así que ahí va a tener el video para que puedas aprender a hacer esta trenza que está bien fácil así que vamos a estar aprendiendo y por otro lado quiero contarles que miren la camisa que ando miren esto qué bonito dice erica mendoza blog y ahí está el youtube esta también la mandé a hacer junto con las gorras que las gorras por aquí mismito las tengo también el nuevo nombre del canal aquí mero así que ya saben van a venir muchas sorpresas más y gracias a toda esa gente hermosa que se sigue suscribiendo y gracias a toda esa gente preciosa que está ahí día a día conmigo viendo cada video dándome like comentarios gracias mi gente hermosa los amo bendiciones para ustedes y espero que les haya gustado este video como hacer una trenza y como queda el resultado después algo bonito porque nosotros las mujeres a veces nos cansamos de andar con los mismos y andamos el pelo liso queremos después un poquito como como rizadito entonces si no quieres gastar pues aprende a hacer esta trenza y así vas a tener un look diferente un estilo diferente ya que es bueno cambiar de look no muy seguido pero pues si es bueno imagínate si no te cuesta nada como esta trenza que no cuesta entonces pues que bien poder ver este pelo así que a mi en lo personal yo les cuento que a mi me gusta muchísimo mi esposo dice que mi carita se mira más gordita con el pelo así pero es ok a mi me gusta espero que les haya gustado el video mis amores así que bendiciones esto será hasta la próxima